¡Hola! ¿Cómo están amigos de youtube? Aquí estamos en otro video para el canal y esto es en este juego que se llama Brinks Constructor Constructor de puertas en traducido, sí señores El día de hoy os traigo este juego porque lo había visto en un video y wow, me gustó, es demasiado, es un como puzles, ¿no? Donde saber cómo poner el portal y hacer que caiga algo, no sé qué, así, todo extraño, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a empezar en el juego, ¿vale? Yo lo estoy escuchando muy fuerte y no sé por qué Ok, hay que pasar todos los cochecitos a la puerta, ¿vale? Como ven, aquí a la izquierda, en la zona amarilla, hay como cochecitos. Ah, pues yo los tengo que hacer que lleguen al otro lado. Ok, vamos a ver cuántos niveles podemos hacer en este video, ¿vale? Ok, este es el tutorial, ¿vale? No sabía que había el tutorial. Qué bueno que está el tutorial. Y, ¿cómo? A ver. Ah. Ok, ahora se supone que yo, yo lo hago a esto, yo lo hago a esto. Uy, no. Este, no. ¿Cómo lo borro? Ah, ok, ok. Esta acá, y luego esta para acá. La pared todavía requiere una rueda para el vehículo de test para conducir. Lamentablemente, cada plan de abertura-science convertible puede ser convertido en una rueda-science y... Ok, vamos a quitar esto, 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 esto. Se agarra de acá, luego de acá. Y luego esto se agarra. Y esto de acá. ¿Es infinito? Ah, sí. Bueno, no es infinito, digo, es súper largo. Ok. Y ahora sí. ¡Ahora sí! Vamos a ver si lo soporto. Ok, pasa así. Preocupación. Dale por ahí. Se mueve un poquito el mu... Puente. ¡Vamos! Ok, estuve un... Un ratito sabiendo cómo poner... Esa cosa, eh. Ok. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Eh... ¿Qué? Puedes a ver varios port... Puedes a ver varios port... Un de ellos está dirigiendo a un campo de lasera-laser. Parece red para descargar el contacto casual. Estoy registrando una respuesta de la respuesta de la piel y la piel galvanica. Obviamente debido al hecho de que no podías decir cuál portal... Para compensar por su falta de habilidades y clavoyos... Vamos a alterar el portal de la radiación espectral. Ok. De ahora, los portales interlinked siempre tendrán colores. ¡Qué carajo! No. Ok. Ok. Vamos a... Vamos a... Un cable aquí... Y un cable... Aquí... Aquí... A ver este a dónde va... A ver este a dónde va... Ok. No, no, no. Ok. Y ahora... Esto tenemos que hacer acá, acá, acá... Ah, no me dejan ser lo más grande... Ahí está. Digo, más grande... Más... Más resistente. Ok. Este se va a agarrar de aquí... Este 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 de aquí... Y este de aquí... Este de aquí... Y este de aquí... ¿Vale? Este por acá Yo creo que resiste, ¿no? Vamos a entrar esto por acá Como mal el hago, si no puedo A ver Ok, sube Baja ¡Vamos! ¡Vamos, chingada madre! Ok, siguiente nivel ¡Vamos, chingada madre! Podemos entregarlos Creo que puedo hacer que vayan más cochecitos Esta cámara de prueba solo tiene La construcción de puentes de construcción En el principio y el fin de la carretera Esta cámara de prueba solo tiene Ficaciones de construcción Al primer y al final En estos casos, los puestos deben ser Pueden ser Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Esto por acá Y esto por acá Ok Y ahora aquí Vamos a poner Eso mismo igual Esto por acá Y esto por acá Y esto por acá Esto por acá Y eso lo hacemos Y eso lo ponemos de piso Piso, piso Se supone que funcionará Se supone que funciona Vamos a ver Que pedo Ok Ok Vamos Eso no, chingada madre Siguiente el nivel Vamos, vamos Si funciona Por cierto No lo comenté en los anteriores videos Pero como ya han visto Tiene un Un marco Donde está la cámara La cámara Entonces Pero les guste Bueno, supongo que ya lo han visto en los otros videos Pero bueno Nada más que ir a comentar Ya que estamos Tiene una puerta antes del saludo Que carajo Es esto Me te cuento Presenta la atención No por acá Al menos un vehículo Debo presionar el blu Apertura Science One touch Super Para abrir la puerta Para el saludo Tengo que apretar Bueno, no lo ven Pero Tengo que apretar El botón Este No, no puedo mover el este Ahora que puedo Que le pasa Muy simple Tengo que apretar Este Para Luego salir de acá Luego meterse acá Y luego entrar ahí Para que se abra esta puerta Digo Ok Esto Esto ya está más complicado Ok Eh A ver Quiero ver Si Si Lanza un cochecito Ok Ahí Y luego Ok Ok Ah, bueno Es fácil Ok Esto acá Ok Esto acá Vale Y Que más Que más Ok Bueno Tendré que poner algo Para A ver Vamos a ver Si funciona Se pone que tiene que funcionar Va Dale, dale, dale Carrito, dale Carrito Dale Vale Vale Ok Aquí 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 Hacemos Esta cosa No me voy a dejar No me deja No me deja Es que está muy pequeñito Está como No me deja No me deja Ok Vamos a hacer esto por acá Y luego Y luego Esto por acá No me deja Es que Es un pedacito Ahí está Ok No Coño Porque es complicado Tío Es que ¿Por qué me seleccionó Automático eso? Ahí está Ok Que se le cago Esto por acá 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 Ok, vamos a darle Ahí va el cochecito Cae El que lo transporta Cae ahí, se da un golpe Ok, se puede controlar Sube, sube poquito a poquito Y toca el botón Se abre la puerta Baja por ahí Vale, baja por ahí ¡Vamos! ¡Vamos, chingado! ¡Vamos, carajo! A ver, ¿se puede hacer con muchos? Ah, sí, se puede hacer No creo que soporte, porque estaba a punto de romperse No, ahí se van a quedar atorados ¡Sí! ¡Ah, se quedan ahí atorados! Ok, ok Bueno, voy a dejar el video por ahí Espero les haya gustado este juego Si quieren más que lo suban Solo apoyar a ese video con un me gusta Y comentar en el video Si quieren más o sí O que me recomiendo un otro juego de consola De consola de Xbox Porque no tengo PC ni Playstation, ¿vale? Pero bueno Espero les haya gustado Comentar, compartir, se les agradece Y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Ya, adiós! ¡Po!